El segundo gran concepto, forma, la palabra alemana Gestalt. Gestalt significa, se puede traducir como forma, quizás sería más preciso traducir como figura, en el sentido de configuración. Bien, Gestalt es una totalidad de partes, una totalidad orgánica de partes, en la que la totalidad es mayor, perdón, da un sentido nuevo a cada una de las partes, como en el cuerpo humano, ¿verdad? O como en la materia orgánica. La materia orgánica está hecha de los mismos elementos que la materia inorgánica, pero en una forma, en una Gestalt distinta. No es lo mismo el carbono mineral que el carbono en un cuerpo vivo. La forma asume elementos distintos y los introduce en una unidad superior a la suma de las partes. Quizás conocéis la Gestaltpsychologie que surgió en Alemania a principios del siglo XX. No me refiero a la psicología, a la terapia gestáltica, sino a la psicología de la percepción gestáltica. Von Ehrenfeld, me parece que es el nombre principal. La teoría gestáltica de la percepción de esta época se basa en el mismo hecho de que el hombre no percibe elementos disparatados que él unifica, como sostenía la teoría asociacionista del empirismo. Percibimos colores y los asociamos en figuras. No, percibimos figuras. Desde el principio percibimos totalidades orgánicas. Un empirista inglés radical, hablando con un amigo, también empirista inglés radical, según Chesterton, ven pasar un autobús y dicen, al menos sabemos que es verde. Y el otro dice, cuidado, no perdamos la radicalidad, al menos sabemos que es verde de este lado. No ve una totalidad, ve un color. No ve un autobús verde, ve el verde en esta parte del autobús. Las preguntas serían, bueno, ¿y por qué un autobús? En fin, la teoría gestáltica de la percepción se reencuentra con la teoría de la percepción antigua, de Aristóteles, la teoría de la forma. Eidos, según Platón, forma, morfé, según Aristóteles, tiene una gran tradición en filosofía. Y la forma de los griegos o la gestalt, griegos y medievales, la gestalt de esta gestaltpsicología, tiene una intuición muy semejante. Balthasar, sin embargo, no se retiene del aspecto cognoscitivo, sino en el aspecto, sobre todo el aspecto ontológico. Digamos que el aspecto cognoscitivo ya lo tratamos al hablar de percepción. Ahora hay que hablar de las cosas que son gestálticas, que tienen forma, que se presentan siempre al hombre como una totalidad ya organizada. La palabra la toma directamente de Balthasar, no de la gestaltpsicología, sino del romanticismo alemán. Más concretamente de Goethe, el poeta alemán que... Es un genio también del pensamiento. Se mueve entre el desarrollo de la ciencia, estudia Kant. Es interesante la postura de Goethe sobre Kant. La lectura que él hace de Kant la ha tratado Jordi Pons en el libro del que hablábamos el otro día. El camino hacia la forma. En donde estudia Goethe, Balthasar Goethe y... Este músico austríaco, si me va el nombre otra vez. El discípulo de Arnold Schoenberg. En fin, ya vendrá. Goethe había tenido esta sorpresa de la forma, estudiando las plantas. Era sobre todo un gran observador, antes que un gran poeta. Se fascina por la estructura del tallo, de las hojas, de esa totalidad organizada que es una planta, normal. Se fascina también por la estructura ósea. Estudia el cráneo, le fascina cómo los huesos se unen. Cómo forman una totalidad estas partes que se pueden separar. Pero que al estar unidas tiene un sentido completamente nuevo. El sentido no es la suma. En el viaje a Italia, hizo un viaje en su juventud a Italia y después publicó, ya bastantes años después, el relato de este viaje. Es muy recomendable. Él llama a Italia el país de la forma. Las descripciones de lo que va encontrando en este diario dejan ver el sentido de lo que él quiere encerrar en este concepto, gestalt. Describe palacios antiguos, renacentistas, pero también de la Roma antigua. Recuerdo la bahía de Nápoles, en el atardecer, es extraordinaria. No es subjetivista, al contrario, es muy, muy objetiva. Es la forma de la realidad que tiene enfrente la que atrae toda su atención. En sus escritos más filosóficos, sobre todo en las conversaciones, define más lo que es la forma. El concepto de gestalt indica una totalidad delimitada de partes y elementos aprehendida como tal que se sostiene en sí misma, que, sin embargo, necesita para su consistencia no sólo de un ambiente, sino, en última instancia, del ser en su totalidad. Y en esta necesidad es una presentación contracta del absoluto en cuanto también ella supera y domina sus partes como miembros en su cuerpo limitado. Estas son palabras de Balthasar definiendo lo que es gestalt, una totalidad delimitada de partes. que se sostiene en sí misma, o sea, no se confunde con otras cosas, pero cuya percepción requiere un trasfondo y ese trasfondo, ese fondo sobre el que se destaca la forma es el ser en su totalidad. Es el acto de ser. Esto que veo, esto que tiene una configuración determinada, que no se confunde, este árbol que no es un detalle del paisaje, sino que es algo en sí mismo, necesita para ser percibido la totalidad del ser. Esto es. Todo lo que lo rodea también es. Pero este es, este ser, no tiene confines. Por eso requiere la totalidad de la realidad. Eso es percibir una forma. Recogerla de la totalidad del ser en su particularidad, en su comunión con el ser, pero en su diferenciación de todas las demás formas. Esta definición de Baltasar elabora la intuición de Goethe, que está en este mismo párrafo. Esta definición de Baltasar elabora la intuición de Goethe. Y las palabras de Goethe. Toda cosa existente tiene en sí su existencia y también el acuerdo según el cual existe. ¿Se entiende? Esta cosa existe en un acuerdo con la totalidad. Como en el ejemplo que poníamos el primer día de la Anunciación de Frangelico. Las figuras sin la luz total del cuadro no serían perceptibles. Entonces, una cosa es un doble acuerdo. El acuerdo de sus partes que la constituyen en una unidad superior a ella, superior a las partes, y el acuerdo de ella con la totalidad del ser. se entiende, se intuye un poco la vitalidad de este concepto. El gran problema de la ciencia es quedarse con una forma y perder este acuerdo. Como explica Neumann en la idea de la universidad, el problema de la ciencia... La ciencia necesita hacer abstracciones. El problema es olvidarse de que ha hecho una abstracción. Por ejemplo, el médico ve el cuerpo humano desde el punto de vista de la salud. Si se olvida de que no es el único punto de vista, cometerá errores. El pintor mira el cuerpo humano desde otro punto de vista. Si se olvida de que uno y otro, de que ese cuerpo tiene una dignidad, de que es objeto de otras ciencias, cometerán errores. Por eso es tan decisivo el concepto de forma. Es aprender algo en su constitución real, la constitución de las partes superadas por su unidad y su pertenencia a la comunión del ser. Como un buen arquitecto, no hará una casa en el campo si tomara en cuenta el paisaje. No pondrá en cualquier sitio cualquier cosa. Tomará en cuenta lo que rodea. Pero en este caso no es solo el paisaje. No solo el ambiente inmediato, sino la totalidad del ser. Percibir la forma, entonces, es un contacto con el todo. Inseparable. La forma de la totalidad. Por eso, una definición de forma es la famosa expresión de Balsar, el todo en el fragmento. El ser en el ente, dicho metafísicamente. Teológicamente, la totalidad de Dios en el misterio de Cristo. La forma así descriptible de Cristo, el verbo hecho carne, en donde toda la divinidad se ha comprometido. El todo de la historia de la salvación en la historia concreta de Jesús de Nazaret. Ahí está todo. Ahí está la salvación de todos los hombres. Ahí está toda la gloria del Padre. Ahí está la efusión del Espíritu Santo. Ahí está la solidez de todos los sacramentos. Jesús de Nazaret es un fragmento de la historia, 33 años. Y, sin embargo, ahí está todo. Eso desde el punto de vista cristológico, que es el que interesa más a la estética teológica. Pero tiene su fundamento metafísico en este concepto de forma. Su correlato metafísico, ¿verdad? En este concepto. No se puede aceptar la realidad si no se aceptan las cosas. De nuevo, Chesterton siempre prepara el camino, ¿verdad? El hombre que no admira el sol, sino que lo maldice, otra vez el sol vulgar de todos los días, ha perdido el contacto con la realidad. No solo le molesta el sol, le molesta el ser, le molesta la existencia. Entonces, bueno, todas las cosas se nos presentan así, con una forma propia. Esta idea de que la forma es un fragmento en el que está de todo y lo arcovílico es Cristo. Tiene que ver también con la idea del hombre como microcosmos, por ejemplo. Y si es así, entonces, la forma que somos nosotros, nuestro fragmento, está también contenida en la totalidad de la historia, lo cual, digamos que, concreta, individualiza, por ejemplo, la historia de la salvación. A ver, sí. A ver, entonces son dos preguntas, una sobre el microcosmos y otra sobre la implicación de la totalidad de la salvación en cada hombre. Yo creo que la idea de microcosmos se puede aproximar, pero no coincide del todo precisamente por limitar al cosmos. La filosofía griega que identifica al hombre como microcosmos lo que quiere decir es que todos los elementos dispersos en el cosmos están presentes en el hombre. Está presente particularmente el feion, lo divino. Eso hace que el hombre sea a la vez un ser del cosmos y un ser metorion, ¿no? Dice Aristóteles en el confín entre lo cósmico y lo divino. El hombre no es Dios, pero no se puede explicar solamente como cósmico. Entonces, la expresión microcosmos es creo demasiado parcial respecto de esto. No es que sea falsa. Y el intento de recuperarla por ejemplo de Leonardo con su hombre así puesto del que salen todas las proporciones adecuadas del universo o Le Corbusier su... ¿cómo se llama? Tiene una figura. El modular. El modular, sí, de nuevo. Retoma la misma idea de Leonardo. Sí, las proporciones adecuadas que debe tomar en cuenta el arquitecto son las del hombre. Prolongando las proporciones humanas encontramos las proporciones adecuadas para el edificio en donde deben habitar los hombres. Sí, sí, se puede reconducir aquí, pero faltan algunos elementos porque el ser no es una ampliación de los elementos conocidos. El ser implica una totalidad no concebible. No hay concepto adecuado del ser, dice Santo Tomás. Tenemos que utilizar el concepto ens comunissimum, dice él, el concepto de inte que se aplica a todo, pero no es un concepto adecuado. Es decir, la pregunta es muy buena porque entonces nos encontramos con el hecho de que la percepción de la forma no es del todo conceptualizable. Es la base de la idea de la Universidad de Newman, de la primera parte, de los discursos que él dirigió a la Universidad Católica de Dublín antes de que existiera. la segunda parte es cuando ya existía. Dice Newman, ¿por qué se necesita teología en la universidad? Porque si no, alguna de las otras ciencias va a ocupar ese sitio. Alguna se va a declarar total. Mi ciencia explica todo. Ha ocurrido. El evolucionista que explica todo con su teoría sustituye al teólogo sin darse cuenta o tal vez se da cuenta. Uno puede aceptar la evolución, pero tiene que preguntarse como hace Speman, ¿qué explica la evolución? Explica todo, desde luego que no. Esa es la verdadera pregunta. Si los biólogos, como parece ser, según tienen ya evidencias muy claras y cuando las teorías de Darwin se han mezclado con la genética, bueno, pues sí, parece, muchos dicen que sí, yo les creo. Simplemente, como dice Speman, esto explica solo algo. Ya en 1868 cuando se publicó El origen de las especies en vida de Newman, los católicos estaban muy nerviosos a ver si este no nos desmonta. Newman con mucha serenidad dijo, pues, tenemos que leerlo y ya. Sabemos que Dios no se contradice, que si algo es verdad en la ciencia no puede ser contrario a la verdad de la escritura. Y aunque a veces no sepamos compaginar una cosa y otra, no por eso tenemos que ponernos nerviosos. Por eso sostenía que los libros de apologética en general hacen más daño que bien. Porque por defender el cristianismo lo reducen. Es algo que hay que tener cuidado. Mejor esta percepción grande, la posibilidad de no perder la totalidad al centrarse en un fragmento. Eso es lo que da libertad al cristiano, al pensamiento cristiano. Como Santo Tomás le puede dar la razón a Vicena, a Berroes, a Maimónides, que son Maimónides es judío, los otros son musulmanes, le puede dar la razón al pagano Aristóteles sin que la fe tiemble para nada. bien. Bueno, entonces seguimos leyendo la página 40, por favor. después de la intuición de Goethe, toda cosa existente tiene en sí su existencia y también el acuerdo según el cual existe. Es decir, toda cosa existente implica en su forma el ámbito entero del ser como su fondo. El siguiente párrafo. En estas definiciones de Gestalt, o sea, de forma, se puede observar que la totalidad es doble. La totalidad que es la forma la cual no es suma de partes sino una unidad superior a ellas que da un sentido nuevo al conjunto y a cada parte y la totalidad del ámbito del ser que sostiene la totalidad que es la forma. Esta percepción de esta doble unidad la unidad de las partes que constituyen la forma en una unidad superior a las partes y la unidad de todo el orden del ser que es necesario para percibir esta forma concreta. Esto es lo que Goethe llama Ur-phenomenon fenómeno originario del conocimiento. Es la experiencia del conocimiento según Goethe sublime. No es conceptualizable. No se puede decir lo que contiene en conceptos. Se ve. Se ve la grandeza de la realidad. se ve que aquí en estas cosas reales concretas está implicado un misterio para el que no tenemos conceptos ni palabras. Ur-phenomenon. La tarea de la filosofía será no alejarse de este fenómeno originario. Sea cual sea implicará no alejarse de este fenómeno. no se puede dominar con la filosofía. La filosofía debe honrarlo. En términos griegos ¿qué sería este Ur-phenomenon? Lo que Platón y Aristóteles llaman taumatzein admirar. La admiración inicial no se supera. ¿Qué es lo que es llegar a una conceptualización tan precisa que la admiración ¿Qué es lo que se propone La filosofía griega parece que lo que se propone es llegar a una conceptualización tan precisa que la admiración quede atrás. pero en lo más genuino de Platón y de Aristóteles la admiración no es superable. Pero bueno con Goethe le llamamos Ur-phenomenon fenómeno originario a la percepción sublime del conocimiento que es la percepción de la forma como esa doble totalidad la de las partes que componen una forma en una unidad superior la admiración de Goethe por la planta por el cráneo de Schiller ¿de quién? Tiene una poesía el cráneo de Schiller ¿sí? Y la otra totalidad no es sólo la totalidad de las partes que componen esta forma sino la comunión en el ser necesaria para que esta forma concreta exista. Esto es el fenómeno originario del conocimiento la percepción de la forma es lo más sublime si comparamos la sublimidad de Goethe con la sublimidad de Kant vemos los dos caminos que se separan la sublimidad de Kant es el hombre que ya actúa sólo por el deber que ya no necesita otros estímulos el hombre sublime el que ha dejado de ser un hombre vulgar es el hombre que ya no necesita más estímulo que el deber el deber por el deber aquí estamos es otro otro universo espiritual aquí no es el deber es el don la primera palabra es el don la sorpresa la admiración que no se deja atrás si uno se traslada al deber ser tendrá como como fenómeno originario tendrá que abandonar el ser y esa es la tragedia de una educación moralista que no empieza en el don sino en el deber ser si no si no haces esto no vas a ser nadie dicen los padres con buena voluntad pero arruinando la vida de sus hijos porque ya eres algo no se trata de llegar a ser sino de honrar el don inicial pero bueno eso nos llevaría a otro el fenómeno originario de la vida del espíritu humano es este este contacto con la forma he pensado a veces que sería importante si os interesa la estética moderna el cine la fotografía los estudios de Walter Benjamin sobre la reproducibilidad de las obras de arte o sobre la historia de la fotografía el problema de Benjamin es que era marxista entonces lo que él afirma como admirador del arte lo niega por su ideología pero la parte primera es muy valiosa cuando él describe la percepción del aura la si uno describe recuerdo un paisaje de verano donde un hombre mira desde el valle a la montaña y de repente ve que los árboles que tiene enfrente en ese momento son algo único que no se repetirá y que tiene algo eso único ese valor único es lo que él llama aura es lo mismo es como la conjunción de todo el orden del ser para que yo pueda ver este árbol ahora la buena fotografía debería captar no matar el aura bueno luego lo intenta según él solo el daguerrotipo lo pudo hacer o sea la primera fotografía la de los hermanos daguerr después ya no los instrumentos fotográficos se desarrollaron tanto que ya no no sé es un camino claro Benjamin pues dice muchas cosas que no marcadas ya por su ideología marxista pero esta parte de la intuición del fenómeno originario en él es muy limpia pero cuando dice que todo el arte nace en el santuario todo arte es religioso porque todo arte es atribuir un valor divino a las cosas lo dice un marxista como lo dice todo el mundo Steiner desgraciadamente por su ideología él tiene que aceptar que la obra de arte se devalúe hasta se aleje del santuario deje de ser arte y se produce se empiece a reproducir técnicamente y pierda su valor su valor único bien seguimos leyendo en la página 40 el último párrafo Gestalt tiene en Baltasar una especial aplicación al hombre y al cristiano aquí podría entrar el concepto estético de Pascal la figura que para él es un concepto estrictamente bíblico los profetas como figura de Cristo en los pensamientos del libro de Pascal como sabéis Pascal es uno de los estilos laicales que estudia Baltasar en un artículo que está en Neuma Institución la forma cristiana antes de empezar a describir cuál es la forma cristiana de vida se detiene en cómo algunos hombres llegan a ser una figura de la humanidad una Gestalt por ejemplo Sócrates ¿por qué Sócrates ha podido imprimir su forma en el pensamiento occidental? lo sepamos o no todos somos socráticos por algunas cosas que él heredó aunque se levanten contra Sócrates Nietzsche en el fondo lo tiene que admirar ahí estudia las condiciones el hombre que se entrega una idea divina como dice Sócrates no soy yo me lo mandan mi daimon me dice lo que debo hacer no es que yo quiera es que debo actuar así toda su humanidad está al servicio de esta idea superior y de modo que su existencia encarna esa idea sin identificarse con ella esta idea es superior a Sócrates ¿qué idea es? bueno pues podríamos decir ¿qué es lo más socrático de Sócrates? yo diría la presencia del bien absoluto en los bienes particulares es muy difícil decir si esto es de Platón o de Sócrates bueno Platón dice que es de Sócrates le podemos creer la presencia del bien absoluto en los bienes particulares él dedica su enseñanza a los jóvenes de Atenas a esta idea su dedicación a esta idea le lleva le meten problemas es condenado a muerte y él acepta la condenación su figura llega a ser una figura porque se consagra una idea superior superior a él y se consuma se destruye en la profesión de esa idea paradójicamente allí cuando Sócrates tiene que morir se convierte en el gran maestro análogamente a otro nivel se puede decir algo parecido de Gandhi porque es una figura por lo mismo él concibe la unidad de su país la independencia de la India pero cuando estudiaba en Inglaterra había leído a Chesterton y esto fue decisivo para él entonces no podía no podía caer simplemente en la en la división de castas pero tampoco quería la violencia era muy difícil mantener su posición personal sobre la independencia de la India y de hecho lo mataron cuando quería la paz entre musulmanes hinduistas el país no soportó se convirtió en una figura no se puede no se puede desvincular la idea de la persona cuando ocurre esto es cuando un hombre un gran hombre se convierte en figura de lo humano o lo que decíamos de Antígona según Hofmann Stahl Antígona es nuestra hermana representa bien nuestra humanidad y nos sentimos bien cuando alguien como Antígona está entre nosotros la Antígona de Sófocles la tragedia griega bien todo esto está aquí la gran figura no no tiene pretensiones individualistas como de ser la única figura sino que normalmente recoge una tradición y la quiere representar la gran figura no representa su idea sino una idea más grande que ha tenido otros representantes más grandes también de ahí podemos pasar al ejemplo musical en la página 41 en el primer párrafo a la mitad de este primer párrafo no ha de faltar el ejemplo de la música así como la armonía de Bach y la melodía clásica de Haydn están presentes en Mozart en calidad de forma previa que la forma mozartiana recoge e integra en su propia configuración así la gestalt humana sabe integrar Mozart el gran genio hay una cierta unanimidad en la historia de la música sobre Mozart como el más grande de los músicos no digo que sea una unanimidad absoluta pero es muy aplastante cuando a Rosina le preguntan quién es el músico más grande dice creo que Beethoven y le preguntan entonces Mozart responde Mozart no es un músico es la música o exagerado pero sí hay una unanimidad muy grande también entre los filósofos Goethe Von Hildebrandt creo que prefiere a Beethoven con todo y que era bastante conservadurista prefiere a Beethoven sí el problema Von Hildebrandt con el Vaticano II nunca se superó y siempre hay ahí un peso que seguimos llevando y Joseph Seif el discípulo directo de Von Hildebrandt está en Granada y bueno esto sigue presente la gran figura sabe integrar Mozart aprendió estudió en Milán con un sacerdote la armonía de Bach la aprendió humildemente el gran genio se pone a estudiar y aprende otra cosa por eso el estilo según Jean-Victor Occart un Mozartiano el estilo definitivo de Mozart aparece solo en 1785 seis años antes de morir la mejor música de Mozart según Occart como sea él sabe recoge de otros se somete al gran canon artístico y en este caso un gran artista llega a ser también él un canon un sí un criterio para todos Mozart sostiene esta metafísica y teología de la forma él es consciente de que no es popular las tendencias actuales del pensamiento no son gestálticas son más bien la disolución de la gestalt por ejemplo la preferencia evolucionista de estudiar evolutivamente los temas es sin darse cuenta es la disolución de las formas vamos dejando atrás las grandes figuras estudiamos historia de la filosofía dejamos atrás a Platón a Aristóteles y hasta que llegamos nosotros la verdadera filosofía hay este problema en filosofía lo hay en teología también se estudian muchas veces la gran teología antigua como como los rudimentos que a nosotros nos dan materia pero no se llega a percibir la grandeza insuperable de algunos pensadores esta es la tendencia dominante en algunas corrientes en modo muy explícito como en el idealismo alemán el espíritu objetivo que dice Hegel llega a transformarse en espíritu absoluto en donde todas las diferentes formas desaparecen queda solo la lógica final en donde lo que tuvo valor durante un tiempo ya no lo tiene por eso en este mismo párrafo un poco más abajo no se trata insiste de las condiciones socioculturales que hacen posible el surgimiento del nuevo genio como suele pensarse según los esquemas evolucionistas sino de una generación original que se deja inspirar por lo que ya existe la tendencia del pensamiento actual es la de disolver la gestalt concreta en la corriente de una evolución del espíritu absoluto en la que este va emergiendo dejando atrás las gestalten muertas solo el cristiano tiene hoy los recursos suficientes para defender la gestalt concreta porque él sabe que el verbo se hizo carne la figura de cristo no es superable y de ahí podemos recuperar tal vez el ur fenómeno que llama Goethe este fenómeno originario de la percepción de la forma bueno con esto digamos al final de este concepto no sé si hay alguna pregunta se ha convencido insistir las consecuencias para la cristología que es el punto de llegada de toda la estética teológica la figura de Jesucristo es una figura bien delimitada tenemos para ello los relatos del evangelio la totalidad de Dios sin embargo está comprometida en esta historia delimitada el todo de Dios y el todo del hombre y del mundo están en esta figura delimitada en este fragmento de la historia si se pierde de vista esta condición gestáltica de Cristo por decirlo así en el sentido explicado que ocurrirá disolvemos la figura de Jesucristo en una enseñanza universal es lo que hizo la ilustración Herder y Kant transforman el cristianismo en ética es un cristianismo sin Jesucristo la educación de la humanidad dice Herder y es otra vez se me va un nombre lo importante es que el hombre sea educado según Herder el hombre llegaría a esa educación perfecta con Cristo o sin Cristo con Cristo llega más rápido pero en realidad se ha disuelto su figura en lo antropológico por el lado de la síntesis perdón del reduccionismo cosmológico de la reducción cosmológica que estudiamos el primer día ocurre lo mismo se disuelve el misterio de Jesucristo en nuestra concepción del cosmos como se puede ver en Schelling la parte más simpática del idealismo alemán a mí me parece pero no deja de ser idealismo alemán esta es la batalla de la estética teológica en términos de batalla la centralidad de la figura de Cristo una centralidad que no reduce nada no elimina la importancia de la filosofía ni del arte pero no por hablar de todo se pierde el centro no sé ¿alguna pregunta? sí saludo la imagen de Cristo así como cristal ¿claría a lo que la tradición a lo que tiene como tipos? ¿como imagen arquetípica como modelo de todas las cosas? sí como arquetipos sí como tipos es que la pareja de conceptos tipos antitipos tipos es la imagen previa antitipos es la realización como antitipos del antiguo testamento sí pero entonces como arquetipo lo que pasa es que es arquetipo respecto del hombre y de la salvación y su forma no es solo respecto de la salvación es también respecto de la trinidad entonces sí Cristo como forma de la revelación es la tesis de la estética teología Jesucristo es la forma de la revelación de Dios eso lo convierte en el arquetipo del hombre redimido obviamente del hombre verdadero del hombre en Dios pero más que eso San Buenaventura afirma una cosa que Balsas le gusta repetir Christus tenens medium in omnibus Cristo es el centro en todo en la trinidad en la creación por eso teológicamente San Buenaventura dice Cristo es nuestra lógica nuestra ética nuestra matemática nuestro derecho nuestra teología nuestra física y nuestra metafísica algo densísimo en la primera de las colaciones sin examen aquí se decide todo un ejemplo en el Jesús de Nazaret Joseph Ratzinger refiere su diálogo con Jacob Neusner un rabino que como buen judío es muy sensible al Nuevo Testamento y en principio le resulta muy simpático a este judío Jesús de Nazaret pero cuando se da cuenta lo que Jesús de Nazaret dice respecto de Moisés en el sermón de la montaña cuando Jesús corrige la ley de Moisés o la lleva más allá oísteis que fue escrito no matarás pero yo os digo como buen judío se da cuenta o este hombre es Dios o es un falso profeta entonces se queda con Moisés yo puedo seguir a Jesús de Nazaret hasta ese punto más allá no percibe la forma pero se retrae percibe que si es verdad que si aceptamos esa figura tal como se presenta en el sermón de la montaña hay que reinterpretar el Antiguo Testamento hay que darle un sitio a Moisés distinto al que hasta ahora tenía en el judaísmo si se entiende la percepción de esta forma reacomoda todo también los padres de la iglesia tienen esta batalla con la filosofía tienen que romper en parte con la filosofía griega en parte y retomarla juzgándola desde Cristo como decíamos lo de Orígenes cuando se da cuenta de que cuando Orígenes comentando el Evangelio de San Juan dice en Dios hay pazos en Dios hay sufrimiento ya no es el Dios de Plotino ni de Platón ni de Aristóteles lo mismo máximo confesor el problema del neoplatonismo es pensar que que el mundo es una caída si se piensa así más o menos haríamos coincidir creación y pecado original esta era la gran tentación del pensamiento cristiano antiguo por la herencia neoplatónica pero los padres vencen y reconocen el estado original están muy cerca el pecado original y la creación en el capítulo 3 del Génesis está el pecado original pero hay dos capítulos antes y son decisivos hay un estado original una creación pura en donde no hay pecado ni sombra de pecado ni el don puro de Dios y la recepción pura de ese don y todo lo demás tendrá que vivir no sólo como lucha con el pecado sino de la primera intención de Dios que no tiene que ver con el pecado Jesucristo que como redentor rescata la creación del padre de ahí mi problema con René Girard que parte de la humanidad de caída sin reconocer la humanidad limpia pura de Dios el problema es que entonces en términos ignacianos no hay principio y fundamento el hombre es criado dice Ignacio criado el fin está desde el fin puro y la relación con Dios está desde el inicio si por eso en algún lugar he expresado para mí el pathos de René Girard es jansenista todo está centrado en la superación del estado de decadencia que se consigue en Cristo según él es su gran visión por eso es tan sugerente más sugerente que muchos teólogos sinceramente aquí hay algo aquí hay algo una mirada profunda sobre el misterio de Cristo alguna cosa más sobre forma la aplicación pues es a todo a la forma del matrimonio a la forma de la vida religiosa la vida religiosa tiene forma sí la vida de Cristo dice el Vaticano segundo no Cristo pobre virgen obediente dice perfecte caritatis el decreto sobre la religión el matrimonio tiene una forma cristiana sí como dice Efesios 5 maridos amada a vuestras mujeres como Cristo tiene una forma cristológica creo que la gran aportación de la iglesia a nuestro mundo moderno es la forma estable del amor eso ya es muchísimo mostrar que el amor tiene forma que no es un espíritu vago una buena intención sino una forma una entrega completa es una gran aportación aunque el mundo en principio lo rechaza rechaza el matrimonio cristiano rechaza los votos la idea de Balthus sería ojalá los cristianos no lo rechacemos lo que él ve es la disolución del cristianismo no le preocupa tanto en el mundo sino dentro de la iglesia si alguna vez oí a una religiosa decir pues yo tengo votos bueno al menos este año el próximo como Dios es es libre pues ya no lo sé ahí se ha se ha perdido la forma por afirmar la la superioridad de Dios se desconoce la forma querida por Dios la tentación es fuerte lo mismo en la oración cuando se disuelve la forma cristiana de la oración en un sentimiento espiritual que es el mismo de los sufíes musulmanes o o de del oriente del lejano oriente del hinduismo como pasó con con algún algún misionero un problema de Tony de Melo que fue pero si no se pierde la forma cristiana si hay una apertura a las otras religiones es una opción de forma de Lubac pone como ejemplo de acercamiento al hinduismo a Jules Montchanan un sacerdote francés misionero en la India en donde nunca está en duda la forma cristiana las fotografías son como es como un fakir delgadísimo bueno eso da envidia pero además pero no es lo decisivo lo decisivo es que siempre jamás confundió la confesión de fe en Cristo y en la Trinidad con el hinduismo como ocurrió con otros no sé Tomás Merton no es tan claro en cambio Montchanan y es una tarea no podemos escondernos de esta cuestión de la relación con otras religiones Balsas dice en el epílogo está pendiente el diálogo con el budismo también dice si Santo Tomás viviera hoy estaría estudiando el budismo es lo que hizo en su época estudió todo lo que había estudió el islam el judaísmo filosofía griega el budismo ya existía pero no se conocía en occidente se puede si, si se puede siempre y cuando la forma cristiana esté clara no solo los dogmas sino la forma la 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 percepción de la forma percibe la necesidad de los dogmas si no los dogmas están colgados ahí de de la pura autoridad del Papa y tienen que estar colgados de la autoridad de Dios la teología los descubre así como como expresión de la revelación de Dios no de la doctrina de la iglesia lo mismo la moral cristiana cuando se dice no la la iglesia en su sus exigencias morales es muy no sé qué muy rígida o no bueno es que los mandamientos no los inventó un Papa todo esto es parte de la percepción de la forma habría que pasar a estilo pasamos otro concepto de la estética teológica ciertamente estos son los más más esenciales la percepción de la forma como dice así es el título del primer volumen de Gloria la percepción de la forma Schau der Gestalt el concepto de estilo en la estética teológica está claramente tomado del ámbito del arte en el arte hay estilos en la teología hay estilos estéticos de estética teológica dicho sencillamente si la forma de la revelación es Cristo los grandes teólogos presentan esta forma única en una forma secundaria propia el estilo es una forma secundaria siempre al servicio de la forma primaria y única que es Jesucristo es lo que explica en este párrafo que está en fin con la sangría metida si se estable lo malo es que uno lea balsa y seguro que no se entiende si se establecen estas dos mediaciones la libre relación de la expresión humana del teólogo y la divina divino humana de Dios que se revela en Cristo parece posible un paso entre el contenido de toda teología Cristo entendida en la amplitud de las matizaciones de su objeto formal y la forma de expresión de las teologías el contenido es de por sí expresión divina gloria divina mundanamente manifestada el contenido de toda teología es el mismo la revelación de Dios y las formas de expresión se someten por su parte a las leyes de la capacidad configuradora humana y libre y centralmente consideradas no son estilos ya hechos y que están a disposición sino estilo que nace en el proceso creativo del llegar a dar forma a ese contenido único el gran teólogo recibe la revelación no la puede inventar y la sirve con su teología la teología es servicio a la fe para esto el gran teólogo cuenta con sus propios recursos con su libertad de expresión y encuentra y encuentra una manera de decir la revelación una manera propia eso es un gran estilo teológico balsar considera que estos estilos grandes son don del espíritu santo la primera la primera condición para amar al espíritu santo es amar los carismas que ha dado porque si no que espíritu amamos amamos al que se ha manifestado sigo leyendo ya fuera de la cita de balsar estilo es por tanto la forma interna de una gran teología en cuanto a irradiación activo pasivo de la gloria divina a partir de la forma de la revelación evidentemente esta forma primera es solo asequible mediante las formas secundarias mediante palabras conceptos y esquemas acuñados pero mediante lo secundario hacemos presente lo primario entonces tenemos que el estilo se somete a la única forma de la revelación pero esta única forma suscita crea la posibilidad de expresiones distintas y aquí nace empiezan a ser lo fascinante de los estilos porque son muy distintos a veces casi opuestos casi contradictorios eso es fascinante en la historia de la teología ¿cómo pueden estar tan cerca en la misma confesión de fe hombres que están tan lejos en el tiempo en la mentalidad en los modos de decir creo que el mérito de la obra de Henri de Lubac catolicismo es este es como una convocación de un gran coro en donde canta orígenes Erineo Newman Johanna Adam Möller Calvino tiene una partecita sí también sí la explicación del credo del Calvino no se puede despreciar autores modernos antiguos en la gran variedad católica la unidad católica bueno pero aquí eso es sobre la totalidad aquí Balsas se detienen los grandes estilos de grandes teólogos leemos en la página 42 el párrafo de Baltasar con la sangría más pequeña o más grande más bien necesariamente emergerán algunas constantes que pasarán de un cuadro a otro y quizás se esclarecerán por ejemplo el tema agustiniano anselmiano del cor rectum corazón recto la rectitudo en latín ¿no? que retorna en Pascal y finalmente en Pegui con la unidad dual de justis y justes gran tema estético que empieza en San Agustín la rectitud en San Anselmo adquiere un nivel todavía más importante retorna en Pascal y Pegui o el tema de la figura antiguo testamento y cumplimiento nuevo testamento o el de Eros y Ágape pero casi será aún más instructivo ver los temas separarse hasta el contraste total y llegar al límite de la contradicción póngase a Irineo o a Dante junto a Juan de la Cruz la luz la luminosidad del universo de San Irineo o de Dante junto a la nada de San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz está en el en el huerto de los olivos y de ahí no sale o va hacia adelante hacia el calvario Dante está en en la en el misterio del amor humano entre hombre y mujer sí que para él representado por su relación con Beatriz en la Divina Comedia ¿qué tienen que ver? parecen tan opuestos un poco más abajo el siguiente párrafo la forma y el contenido de las grandes teologías testimoniarán en modos siempre nuevos la única maravilla y no darán como resultado nunca un sistema omniabarcante en los autores tratados los acentos estarán ecuánimamente distribuidos pero se notará que Ireneo el no platónico resplandece con brillo especial que Dionisio aparece necesariamente por causa de su iglesia transparente al cosmos santo que el pensamiento orante de Anselmo brilla como modelo puro el hecho de que la audacia de Dante la de llevar el amor terreno mediante el hombre y la mujer hasta el trono de Dios y glorificar el eros hasta la altura del ágape es un acontecimiento teológico de primer rango y el hecho de que la aniquilación de Juan de la Cruz de todas las criaturas ante la gloria de Dios nos es hoy precisamente tan necesaria como la síntesis del pensamiento matemático y carismático de Pascal así como el que Hamann es el único de su siglo que está en condiciones de leer la belleza divina a partir de la kénosis que solo Viev ha sabido albergar las profundidades del idealismo alemán en las dimensiones de su pensamiento ecuménico mejor que los evolucionistas de hoy mucho se ganaría ciertamente si de nuevo se considerase lo que es un estilo teológico algo completamente distinto de las especializaciones teológicas por aquí y del periodismo teológico por acá no está muy satisfecho de los estudios teológicos actuales se banaliza el párrafo es muy grande hace referencia a los distintos estilos que Gloria estudia se pone el contraste entre San Ireneo es el único padre de la iglesia en el que no hay filosofía solo hay Biblia no es platónico pero luego viene Dionisio es muy platónico probablemente discípulo de Proclo dos grandes teólogos las manías de los estudios actuales son decir Ireneo contra Dionisio el corazón católico dice Ireneo y Dionisio aunque sean tan distintos y aunque no sea fácil ver cómo se complementa un universo y otro necesitamos a Dionisio Dionisio aporta la paz en la teología la paz de un universo de una totalidad del cosmos que es liturgia divina que es alabanza de Dios necesitamos la dramaticidad bíblica de Ireneo también a Ireneo no le interesa el cosmos le interesa la Biblia Israel la encarnación no se puede decir que no le interese el cosmos teológicamente no lo considera teología bíblica y esta teología tan cercana al platonismo muchos estudiosos de Dionisio concluyen que Dionisio no es un teólogo cristiano es un filosofo neoplatónico pero esto es falso son esas estrechezas de las metodologías que no permiten captar la grandeza los horizontes católicos José Rico Pavés el obispo auxiliar de Getafe hizo su tesis doctoral sobre Dionisio si algún día se necesita es algo es bastante experto como obispo supongo que tiene poco tiempo de estudiar pero si se trata de hablar de Dionisio lo hace con gusto él se confronta con este hecho en su tesis y bueno está con Balthazar sostener que Dionisio es un gran teólogo cristiano ¿cómo explicaríamos si no que todos los grandes teólogos lo hayan considerado tan grande? fue traducido al latín en el siglo VIII por Scotto Eriugena y desde entonces es la admiración de la edad media occidental de San Alberto de Santo Tomás de San Buenaventura hasta Edith Stein todavía comenta la teología mística de Dionisio el teólogo el autor más citado de dice me parece Tien Gilson de Santo Tomás no es Aristóteles tampoco es San Agustín es Dionisio ah no perdón no el más citado el más decisivo en la metafísica el más citado es Agustín San Anselmo tiene un estilo de teología extraordinario porque sus libros son no todos pero muchos son oraciones se dirige a Dios teología monástica teología de un buen monje son desgarradoras sus oraciones San Anselmo escribe con el infierno abierto a sus pies y allí contempla el misterio del amor de Dios que redime a todos Dante es más conocido ¿verdad? Dante desciende al infierno acompañado de Virgilio el poeta pagano y Virgilio le hace salir del infierno hacia el purgatorio pero en adelante tiene que ser Virgilio es pagano no puede entrar al cielo es un problema es Beatriz la que lo introduce en el cielo es la glorificación más audaz del Eros hombre y mujer que alcanza el trono de Dios como agape puro Dante empieza la comedia reconociendo que es un pecador que se ha alejado mucho de Dios y todo lo que debe a la figura pura de Beatriz teológicamente un acontecimiento de primer rango como dice Baltasar no que todo el mundo tenga que seguir adelante pero no se puede no reconocer la grandeza de este pensamiento ¿quién más se habla aquí? Pascal Juan de la Cruz la aniquilación de todas las cosas la necesidad de la noche para purificar la fe la fe es noche oscura dice en la subida al monte Carmelo en el cántico espiritual dice que la fe es cristalina fonte ¿qué es? noche oscura o cristalina fonte las dos cosas pero para que los artículos de la fe o sea el credo que es lo que comenta en el cántico para que los los artículos de la fe que que profesamos en el credo sean cristalina fonte de vida eterna es necesario haber conocido la noche del Señor en el huerto de los olivos y en la cruz ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? parece que nada pero en realidad son estilos que presentan el todo de la salvación en formas particulares bueno podríamos ir con cada uno de los estilos ¿alguna pregunta? no sé si interese a algún estilo particular la importancia que pueda tener o si interesa el porqué estos autores y no otros de todo todo esto lo explica un poco brevemente Balthasar ¿no? Gerard Manley Hopkins sí Balthasar mira hacia el ámbito inglés dice y se encuentra con tres posibilidades Newman Chesterton y Hopkins el poeta jesuita convertido del anglicanismo conoció a Newman trabajó en el colegio de Birmingham que tenía Newman colegio para niños dio clases de literatura me parece y Newman lo orientó hacia la compañía de Jesús entró en la compañía sin decir que era poeta buen religioso entrega todo no lleva su expediente sus méritos está disponible como un buen sí el espíritu de San Ignacio disponibilidad providencialmente después de diez años sus superiores se dijeron cuenta de su altura poética y le pidieron que volviera a escribir entonces viene su gran obra Hopkins representa un mejor que Newman y que Chesterton según Baltasar el aspecto estético del pensamiento cristiano inglés que es muy particular y como decirlo un inglés puede ser tan empirista como platónico a la vez algo que en el continente es imposible si uno lee la gramática del asentimiento de Newman a veces parece John Locke o David Hume los detalles de los actos interiores de la inteligencia y sin embargo es plenamente cristiano y en ningún momento cae la sombra del escepticismo eso hay en Inglaterra una capacidad de concreción que no pierde la trascendencia en alguna página Baltasar dice que en Inglaterra pervivió el mito cristianizado en el continente matamos a todos los dioses para que quedara solo el de Jesucristo los ingleses no lo vieron necesario simplemente era necesario que los diosesillos no creyeran ser el dios verdadero entonces en cierto modo siguieron vivos esto se ve en Tolkien o en Lewis en su manera de hablar del mito la mitopoiesis que dice Tolkien o Lewis el cristianismo como el mito verdadero o la defensa de Chester con del mito en el hombre eterno el cristianismo inglés tiene unas cualidades especiales que Baltasar las encuentra en el Oxford del siglo XIII y no tanto en los dominicos de Oxford sino en los franciscanos de Oxford al revés que John Milbank que opta por el Oxford dominicano porque en la en la visión de Scoto de Juan Duntz Scotus el gran maestro franciscano de París pero también de Oxford del siglo XIII XIV más bien XIV la centralidad de Cristo es más clara que en el tomismo ya hemos hablado en este curso de como Baltasar se distancia de la metafísica de Scoto y prefiere la de Santo Tomás porque en Scoto desaparece la diferencia real entre ser y esencia recordáis sin embargo de nuevo Baltasar no es un autor de buenos y malos Scoto el malo Santo Tomás el bueno sino de ninguno representa la forma total que es Cristo desde el punto de vista de la cristología hay una riqueza en el franciscanismo que va de San Buenaventura a Scoto y que se pierde en el discípulo de Scoto Ocam pero y consiste precisamente en esta posibilidad de ver el todo de Cristo en todo fragmento creado si los franciscanos están orgullosos de la cruz de Jerusalén que según ellos es escotista cuando cayó el reino cristiano de Jerusalén que habían conquistado los cruzados el Papa dijo basta de cruzados franciscanos entonces desde entonces desde finales del siglo XIII me parece están los franciscanos en Tierra Santa la custodia de Tierra Santa hasta la fecha han tenido unos 2000 mártires en estos en estos siglos los últimos a inicio del siglo XX los mataron unos ortodoxos por pelearse por los lugares santos en fin cosas vergonzosas pero la cruz de Jerusalén tiene el origen escotista según explican los franciscanos quiere decir que la cruz de Cristo llena todo el universo los ingleses es es difícil hacerse con la idea pero espontáneamente tienen algo de esto pensamiento cristiano inglés por ejemplo ese poema de juventud de Chesterton de juventud cuando él todavía no estaba muy seguro de ser creyente dice algo así hubo un hombre se refiere a Jesús hace mucho tiempo y desde que él estuvo no puedo ver una oveja sin pensar en él eso es el pensamiento inglés la centralidad de Cristo la evidencia de Cristo en las cosas en el mundo algo que desearíamos para el pensamiento europeo ¿verdad? obviamente no todos los ingleses comparten esto quiero decir es una herencia hay algo especular en el cristianismo inglés se puede un jesuita no recuerdo el nombre ha estudiado la relación con Neumann con el romanticismo inglés sabéis Neumann le gustaban mucho las novelas y decía que los románticos ingleses protestantes habían preparado el camino al catolicismo precisamente por esto Walter Scott especialmente Carly bueno bueno de sí poco lo apreciaba lo apreciaba a Luis también a Luis lo apreciaba mucho como teólogo tradujo a la alemana tres obras suyas las Letters to Malcolm sobre la oración uno de los libros sobre el dolor y una antología que hizo Luis de textos de George MacDonald en inglés se llama así George MacDonald and Anthology Balsa lo publicó con el título La sabiduría de mi maestro de mi maestro